Canto mi primera canción para decirte lo que siento No fue esa mi intención, olvidar mis sentimientos Fuiste mi primera flor que me llenaba de alegría Entre tanta oscuridad, viste tú mi fantasía Olvidé la lluvia en tu balcón, tu mirada que ilumina como el sol Te amaré, por siempre aquí estaré Mi vida, mi amiga eres tú Se me olvidó la lluvia Se me olvidó el sol Se me olvidó tus besos Se me olvidó tu voz Amor Sigo queriéndote amor Cada risa, cada llanto se clavaron en mi mente No te supe descifrar y te perdí entre tanta gente Ahora vivo por las noches Para no pensarte aquí Buscar en otros ojos lo bonito que perdí Olvidé la lluvia en tu balcón Tu mirada, tu mirada que ilumina como el sol Te amaré, te amaré Te amaré, por siempre aquí estaré Mi vida, mi vida, mi amiga eres tú Se me olvidó la lluvia Se me olvidó el sol 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 Oye, oye Muévete, muévete Ahí Llévalo, llévalo, huepa, azula, tu apuesta Mi vida, mi amiga eres tú, Señor, nos la lluvia Señor, me olvidó el sol, Señor, me olvidó tus besos, Señor, me olvidó tu voz Pero bien fuerte el aplauso para esta propuesta uno